El París de los años 70 Que es un París posterior al mayo francés ¿Qué encontraste cuando llegaste a esa edad tan temprana? Bueno, era un París bastante tranquilo en esa época Era como si al haber pasado aquella vez, en el 68 Lo que siguió fue una transición, digamos, más bien calma, digamos, tranquila Yo creo que cada uno estaba buscando sus espacios y demás Me refiero, cuando digo cada uno, a los distintos partidos políticos Las distintas organizaciones estudiantiles, en fin Los protagonistas del 68 Creo que fue una experiencia que de todas maneras, pasado el tiempo No les dejó un buen sabor de boca Porque se cumplieron muy pocas cosas Muy pocas de las promesas que surgieron de ese momento Pero yo me encontré con un París En la parte musical, por ejemplo Me encontré con el final ya, los años finales De la generación dorada de la canción francesa Es decir, quedaban algunos que eran, digamos, los seguidores más jóvenes Como Maxime Le Forestier O empezaba Francis Cabrel en ese momento De hecho empezamos juntos Mi primer disco en Francia se editó junto con el primer disco de él Y por supuesto, tuve la suerte, la fortuna De conocer a prácticamente todos los miembros de esa generación dorada Salvo a Jacques Brel, que era mi gran ídolo Y que continúa haciéndolo además Pero al que no llegó a conocer Porque él se había retirado Estaba viviendo en las Islas Marquesas, en el Pacífico Y cuando volvió para grabar ese último disco El disco póstumo aquel Que se murió enseguida, dos o tres meses después de ser editado el disco No lo pude ver Porque fue una operación, digamos Muy especial la de esa grabación Incluso no quería que nadie lo viera Las grabaciones se hacían en sesiones En horarios increíbles No hay ni una fotografía de esa grabación Porque él no quería por su aspecto físico y demás Estaba muy enfermo Pero si conociste a Brazant, a Trenet Si, conocí a Brazant Y Montan, imagino Yo creo que de esa generación Charles Trenet es un poco el iniciador El iniciador Yo creo que de ahí, de la posguerra Surge una nueva canción La canción, lo que se llamó La chanson francesa Y Trenet fue un poco el punta de lanza de todo eso Aunque él ya cantaba antes de la guerra Durante la guerra estuvo en la Argentina Me lo contó él personalmente Y me ocurrió algo muy curioso con él Porque él estaba retirado Estaba muy deprimido Se acaba de morir su madre Y estaba muy deprimido No quería actuar en ningún lado No se presentaba en ningún lado Y muchísimo menos en la televisión O en la radio Y entonces yo hice un programa especial Yo había tenido bastante mucho éxito Con varias canciones en Francia Y bueno, era muy difundido Salía mucho por la televisión En fin, muchas entrevistas y demás Y cuando me convocaron Para hacer el número uno Que era el programa estelar Digamos, el sábado por la noche Donde un artista invitaba A sus artistas afines En fin Y yo quise invitar a Trenet Me dijeron No, está retirado Y no, no, no No quiere saber nada con nadie Y yo lo llamé por teléfono Y él aceptó venir, fíjate vos Y aceptó por dos razones Me dijo Y se tiene una linda voz Y es argentino O sea que al final El hecho de ser argentino Fue como una especie de llave Porque él había estado acá justamente Y tenía un recuerdo muy bueno De su estancia en Buenos Aires Sobre todo ¿Qué te interesó? ¿Cuál es el mérito De esa generación dorada? Digo, para las audiencias Que nos estén viendo ahora Y que son jóvenes Y que probablemente No conocen a esos autores maravillosos Bueno, yo creo que Francia Fue Seguramente fue Y París fue Un poco el epicentro de todo eso El lugar donde nace Donde toma Gran envergadura La canción de autor Es decir La canción de autor Era una dosificación Digamos, muy buena De letra y de música Hasta ese momento Era la música La que prevalecía siempre Y las letras Venían un poco a rastras Y se acomodaban las palabras O se buscaban lateguillos Y demás comerciales En este caso no Nacieron historias Nacieron canciones Donde se contaban historias Donde se contaban además De una manera Con un arte poético Bastante elevado Sin llegar a ser la poesía Digamos Eran letras de canciones Como en el caso de Serrat En español, por ejemplo Eran letras de un gran nivel Es más Yo creo que Serrat Marielena Walsh Alberto Cortés Por decir algunos Sabina también Un poquito después Todos son hijos De esa generación De esa canción francesa Todos han abrevado De alguna manera En algún momento En la canción francesa En aquellos años Conociste a Cortázar Has hablado mucho de esto Pero me gustaría Que tengas algún recuerdo De él ¿Cómo era? ¿Cómo fue tu vínculo? Bueno Cortázar era un Era un Sobre todo Un Un poco Con una personalidad Muy marcada Solitario Y yo Si tuviera que destacar Una característica Personal Diría que Era una persona Muy generosa ¿Por qué? Porque era generoso En todos sus gestos Con la gente Que acababa de conocer En la manera De orientar Aquellos que lo necesitaran Y demás En una ciudad como París Era generoso Con los sudamericanos Con los latinoamericanos Él en aquella época Además Había hecho Como una especie De redescubrimiento De América Porque Fue cuando Fue cuando Digamos A finales de los 60 Cuando él entra De lleno Digamos En la parte Ideológica Política Y demás Con los movimientos Que habían En los 70 En América Latina O a principios En los 60 Y se siente Más involucrado Y demás Así que Como de este lado Se le respondía Además Por admiración De una manera Extraordinaria Yo creo que ahí Se dio una Una función Muy interesante Para los que íbamos Y para él Que vivía ahí Que conocía París Mejor que nadie ¿Qué para vos Ser extranjero en París Además tratando De utilizar una lengua Inclusive en el escenario Y en las grabaciones Una lengua que no te era propia ¿O algo de desarraigo? Para mí fue un imprevisto Cantar en París Yo no esperaba Cantar en París Ni tener éxito Mucho menos tener éxito Sin embargo Bueno, surgió la oportunidad En ese momento Fue una especie De infurcación Porque me habían ofrecido Ir a cantar a Inglaterra Es decir Había un productor El productor de John Rawls Y de Engelbert Humperdin Que eran dos cantantes Que tenían un poco La característica mía Así con una voz Y una voz clara Digamos Ese tipo de cosas Se interesó mucho por mí Lo que pasa es que necesitaba Una preparación Previa Muy grande Muy grande Muy grande Y yo dije que sí Acepté y todo Empecé a estudiar Inglés incluso Y a prepararme Cuando me llegó La propuesta Para ir a cantar A Francia Lo de Francia Era inmediato Pero yo pensaba Ir a Francia Y volver a casa Enseguida Es decir Voy a cantar en el Olimpia Con Susana Rinaldi Fue en el año 77 Hicimos un espectáculo Que se llamaba Alma y corazón Del pueblo argentino Un nombre muy rimbombante No sé a quién se le habrá ocurrido Pero bueno En francés suena Aún más rimbombante A ver Sí, sí Lame le coeur du peuple argentin Era demasiado Entonces Bueno Pero la cuestión es que Fue un éxito muy grande Tuvimos muy buenas críticas Críticas extraordinarias Y sobre todo A mí Que era un perfecto desconocido Me fue a ver mucha gente De compañías discográficas Gente del medio Y demás Y se interesaron mucho Por lo que yo hacía Y me propusieron Grabar un disco en francés Y allí empezó todo Pero yo no esperaba Ni aún Con ese primer disco Tener éxito Y fue un éxito tremendo La primera canción que salió Ya fue un éxito extraordinario Déjame preguntarte ¿Cómo se traduce un poema A la canción? ¿Cómo se trabaja? Bueno Las palabras Las acentuaciones Los acentos Yo creo que ahí juegan Un papel muy importante Para la música Yo trato Trato en el caso De musicalizar algún poema Que me ha tocado Con Borges O me ha tocado Musicalizar un poema Que fue muy popular En Francia Es muy popular en Francia Desde hace muchos años Y que Yo lo canté por primera vez Que se llama Liberté El poema de Paul Eloy Y entonces Mi primer disco En Francia Se llamó Liberté Justamente Hay una coincidencia También con la época De la dictadura En la Argentina Había Una Cierta cantidad De elementos Que jugaron En ese sentido Por ejemplo Que mi primer disco Se llamaba Liberté Se llamaba Liberté Lo fui a presentar A un programa literario Me acuerdo Que esa noche Rendió homenaje A Alejo Carpentier Y Alejo Carpentier Tuvo palabras muy elogiosas Para el poema cantado Y dijo una cosa Y dijo una cosa muy importante A mí Que a mí Digamos Me colocó En un sitio Interesante Dijo Que un joven Como él Argentino Cante un poema Como Liberté Dice Es muy significativo Así que Eso también Me situó Digamos Los franceses Me situaron Además En ese sentido Has cantado temas A poetas Y autores Muy prestigiosos En general Ha sido muy riguroso En la elección De tu repertorio Si He intentado Por lo menos Dentro de lo que cabe Y en tu último disco Propios y ajenos Que presentás Así desde este mes En el Gran Rex Incluiste Una canción Muy emblemática De un momento De este país Y de esta ciudad Sobre todo De Palito Ortega Y otra de Leonardo Fabio Si ¿Por qué? Bueno Porque las dos Me gustan mucho Siempre me gustaron Palito Ortega Era el cantante Preferido de mi madre Mi madre cantaba Las canciones de Palito Que eran muy festivas Mientras trabajaba En la cocina Y Y le encantaba Palito Y Yo Lo conocí a él Mucho tiempo después Ya vivía en Francia Cuando lo conocí Pero sí A Leonardo Fabio Lo conocí mucho antes Y me hice muy amigo De él Y Le tengo mucho cariño A Leonardo Fabio Su recuerdo En fin Es muy importante Para mí Y cuando canto Su canción Lo hago Desde lo más profundo De mi capacidad De intérprete ¿No? En el caso de Palito Lo que hice fue Darle una vuelta De tuerca A la canción Porque en realidad La canción Que era una canción festiva Pero la letra Era una letra De amor Muy bonita Muy simplemente Y bellamente Bellamente Escrita Bueno Me hizo cantarla De otra manera Porque yo tengo Bueno En el caso Yo estoy viviendo Una circunstancia Con mi mujer Que está enferma Desde hace bastante tiempo Y yo iba a verla Al hospital Todos los días Y entonces Una de las noches Que vine Solo Me quedé en casa Y puse la televisión Y estaban pasando Una canción Esa canción Cantaba por Palito Y por Marisol La cantante española ¿No? La Pepa Flores ¿Era una señal? ¿Eh? ¿Era una señal? Sí, claro Y yo dije No La señal fue sobre todo Que era como si hubiera Hiciera abstracción de la música La música Era como si no existiera para mí Solamente me llevaban las palabras Por mi situación personal Seguramente Seguro Dice Tú eres lo más lindo de mi vida Aunque yo no te lo diga Dice Tú eres como el sol de la mañana Que entra por mi ventana Yo quisiera que sepa Que nunca quise así Que mi vida comience Cuando te conocí Para mí Era esa canción Esa letra Alcanzaba la dimensión De No me quito pa Por ejemplo Que es en ese momento para mí ¿No? Era una cosa profunda Porque hablaba Y decía exactamente Las palabras Que yo hubiera querido decir En ese momento ¿No? Y entonces cuando decidimos Grabar el disco Yo le dije a mi hijo Jaco Que es el productor De mis discos Que quería incluirle Esa canción Pero como una balada Como una canción Nada más que cuerda Y piano ¿No? Y Guillermo Cardoso Campo Hizo un arreglo maravilloso Y bueno Cuando la canté Por primera vez Palito me llamó Estaba muy emocionado Él y Evangelina Su mujer Estaban muy emocionados Y les agradezco la emoción Porque eso me alentó mucho Además Cuando la cantabas O la escuchabas En verdad Tu madre Allá en el tiempo ¿Vos ya tenías el gusto Por el canto? Sí, sí, sí Fierro muy niño A mí siempre me gustó cantar ¿Y qué escuchabas en casa? Y lo de cantar No, en mi casa Escuchaban folclore Escuchaban folclore Casi todo el tiempo Y mi padre Incluso Que tocaba Los acordes básicos De la guitarra Digamos Tocaba y cantaba Uno de sus hermanos Uno de mis tíos Cantaba rancheras Rancheritas Criollas Han brotado otra vez Los rosales Ese tipo de canción Que a mí siempre Me gustaron mucho Me hacen acordar mucho A mi infancia Esas canciones Es más Me sitúan En el paisaje De mi infancia Que era El paisaje De la ruta Del olivo En el noroeste De Córdoba Y cuando comenzaste a cantar Muy prontamente Cantaste canciones de amor Precisamente Sí Al principio Cantaba de todo Debo decir Que la primera vez Canté canciones mexicanas Hasta mi madre Me confeccionó Un traje de hierro Mexicano Y tenía ocho años Siete años Es decir No pensaba ser cantante Pero me gustaba mucho Cantar Y a la gente Le gustaba lo que yo hacía Entonces me vinieron A buscar unos chicos Para formar un grupo De rock and roll Eran un poco más grandes Que yo Yo tenía trece años Y ellos tenían Diecisiete Dieciocho Y formamos el grupo Pero yo desconocía Todo el rock and roll Es decir Yo era un chico Muy jovencito Y sobre todo El aspecto de la rebeldía Que era lo que nutría El rock and roll En aquella época Básicamente Era la cosa rebelde Esa cosa rompedora Y a tal punto La desconocía Que cuando me preguntaron Si quería cantar Un grupo de rock and roll Le dije Sí Pero tengo Permiso a mi papá Le dije Ahí estaba clarísimo Que para mí La rebeldía No existía como sentimiento Quiero decir De mis padres En ese sentido Que fueron muy importantes Para mí Porque Si bien alentaron siempre Que yo cantara Me alentaron en mi vocación Digamos Que fue muy precoz también Nunca Se sintieron involucrados En el asunto Nunca se involucraron Tampoco Mi padre nunca Quiso ser mi representante Ni me llevó Ni esto Ni lo otro En absoluto Me dejaron Volar Y ellos Creyeron mucho Tuvieron mucha confianza En mí Por eso yo me vine A Buenos Aires Cuando tenía 15 años Y era muy chiquito Muy jovencito Pero ellos tuvieron Me dieron una muestra De confianza Extraordinaria Dejándome venir Hagamos un ejercicio Ingrato para la memoria Si tuvieras que elegir Una escena entrañable De tu carrera Una persona Que te haya marcado Conociste a muchas Piazola Marielena Walsh Mercedes Sosa Grandes personalidades Muy talentosas Pero quiero que elijas Una escena de tu carrera Que te haya conmovido Y que todavía recuerdes Bueno Con alguien O sea Relacionado con alguna persona Lo que vos quieras A mí me conmovió mucho Por ejemplo El hecho de cantar Con Asnabur Porque no lo esperaba Tampoco Cantar algún día Con alguien como Asnabur A quien admiraba Y cantamos una canción Que quedó preciosa La verdad Después otro momento Gran momento para mí Otras veces Yo he cantado muchas veces En la Olimpia En París Claro En 8 o 9 temporadas Habría actuado 80 veces Una cosa así Y en una de las ocasiones En una premiere De uno de los espectáculos Que hicimos ahí Unas temporadas Entré Y siempre Bruno Cocatrix Que Bruno Cocatrix Era el dueño de la Olimpia Y el gran patrón Y él te da un empujoncito Era clásico Lo típico Te da un empujón Y entrabas Y como trastabillando Y entonces Ese era el comienzo Del show Y cuando entré Esa vez Miré Y en la primera fila Estaba George Brassens Y este Y la verdad Es que el empujón Me llegó hasta ahí Nada más Me quedé paralizado Y sobre todo Este Me quedé más paralizado Todavía cuando vi Que al lado de él Estaba Sofía Loren Eso forma parte Anecdotario Porque ahí pasé Por todos los estados ¿Viste? Sofía Loren Porque admiraba A la persona Y demás A la actriz Pero lo de Brassens Porque me parecía Una especie De semidiós ¿No? Y verlo ahí En primera fila Y demás Fue fantástico Con respecto A lo de Cocatrix Quiere decir Que cuando murió Cocatrix Yves Montand En su gira de despedida Actuó en la Olimpia Un día Y eso yo lo he visto De atrás del escenario Cuando Iba a empezar el espectáculo Nadie te anunciaba ¿No? Pero ya se apagaron las luces Y de repente Yves Montand Hizo como si lo empujaran De atrás Ah, qué lindo Y este fue Yo me quedé Pero estaba justo detrás Y me quedé Un gesto Que no me voy a olvidar nunca ¿No? Déjame jugar con ese CD Con esa imagen tan hermosa Hace un año Un poco más Murió Un compañero tuyo De tantos años Y seguramente Muy entrañable Como Daniel Salsano Sí, sí, sí ¿Qué te dejó Esa relación Ese trabajo conjunto? Bueno, con Daniel Fuimos justamente eso Amigos que trabajaban juntos Y teníamos Muchas afinidades Muchas, muchas Nos unían muchas cosas Teníamos muchas cosas En común Las descubrimos A lo mejor Un poco tarde Porque nosotros Trabajamos 25 años Más o menos juntos Pero podríamos Haber trabajado Toda la vida En realidad Porque si bien Llegaba algunos años Yo empecé a admirarlo a él Como poeta Desde su primer libro Se llamaba Bobo Baby Y cuando yo era Yo vivía en Buenos Aires Todavía Y siempre me pareció Uno de los De los cordobeses Digamos Más extraordinarios Y yo tenía Una gran pasión Bueno, una de las cosas Que nos unían Era Córdoba justamente Y qué sé yo Su forma De manejarse Nos gustaba el cine Nos gustaba La poesía Nos gustaba El fútbol Éramos Teníamos Muchas cosas en común Teníamos muchos temas De los que hablar Y teníamos Largas conversaciones Sobre cada uno De esos temas Bueno Entre conversación Y conversación Escribíamos alguna canción Muchas gracias Por esta conversación En todo caso Y un placer Haberte tenido acá Muchísimas gracias Un gusto para mí